Hola mis niñas, mis niños, que tal, como estáis? Bueno, mis niñas, que nos vamos, que llevamos el cumpleaños, y llevad los papelitos que habéis dibujado, que vamos un cumpleaños a Maracina, a pueblo, así que ahora nos vamos para allá, y yo ya de ahí me voy a trabajar, que como trabajo en el mismo Maracina, pues aprovecho, ha venido super bien, jiji, jiji, miradlo, estaba esperando la zonsa, ni nadie, no, no, coge la bolsa de la basura, coge la bolsa de la basura, y ya no le vamos a probar, si te da, le doy la tata con la cámara, no pasa nada, venga, bueno, mirad, así va, ahí está oseillo, que lleva chaleco, la tata chaleco, ah, y cleaners, vale, la tata también, papá, súper guapo, súper divino, como siempre, totalmente fashion, y yo llevo mi bolso, a ver, que me veáis, llevo el bolso, y un chaquetón, bueno, una jersey, de esos de cuello, bueno, y nos vamos, y ya nos vamos, tenemos que coger el metro, de aquí a que lleguemos al metro, cojamos el metro, lleguemos a las cenas, son las seis de la tarde, y no me entretenas con mi hermana, no, claro, para que tú trabajes, tienes tu mesa, tu hermana tiene otra mesa, bueno, pues nos vamos, y nos vamos, Bueno, mis niñas, ya estamos llegando. Ahí está la Caixa, que me han dicho que es la calle de la Caixa. Y ya estamos llegando, mis niñas. Ahora, mi pregunta es... ¿Para allá o para acá? No, no, para allá, para allá. Mira qué tienda, mira qué mueble. Niñas, mira qué mueble. Hay aquí en Malacena. Qué chulo. Qué horrible. Sí. Mira este. ¿Está ahí? Ah, míralo, ahí está. Vamos. Ya hemos llegado. ¿Está abierto ya? Sí, está abierto, está ahí adentro. Me ha dicho que estaba adentro arreglando a casa. Bueno, pues ya hemos llegado al cumpleaños. Así que luego ya si puedo grabar, grabo. Y si no, pues nos vemos luego. Buen ya o dos mañana ya, ¿vale? Un besico. Mirale aquí. Y mira lo que le ha arreglado a Mariquilla. Lo grabo aquí porque no hay niños. Porque... ¡Ay! Que se cae. Que no hay niños aquí. Porque no puedo grabar a los niños. Mirad, está muy bien el sitio. Está guapo el sitio, ¿eh? Bueno, pues hay un montón de niños. No lo puedo grabar, ¿vale? ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, chiquis! ¡Hola, chiquis! Y ya está, por ahí. Y ya está, mis niñas. Voy a estar aquí con... No puedo grabar más porque estoy con los niños. Estoy con un montón de gente. Y nos vemos, ¿vale? Bueno, enseñaros otra cosita. Mirad. Y bueno, ya lo habéis visto. Hay más cosas por ahí, pero no lo puedo grabar que hay niños. Así que, bueno, un besico. ¡Chau! 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 ¡Chau!